No puede entrar ahí si no tiene un pase. Las calles están controladas, pero... No queda trabajo que hacer en Saris Plaza. 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 Tú le haría por aquí. La verdad es que es vergonzoso que cualquiera puede entrar en la comisaría y coger lo que quiera. No sé, si no ha sido la primera vez, el jefe de alguna banda podría tener los datos de todos los agentes del cuerpo. Quizá incluso sepan dónde irán. Y reza para que la prensa no se entere de esto. Como lo hagan, el alcalde nos va a meter una ronca en público. Ya sabes cómo les gusta eso a los roncos. Y ya tenemos un problema. Estamos intentando localizarnos y es por eso que tenemos que crear un sitio encubierto por cada nueva conexión en directo y cerrable. Inmediatamente, es cuando acaba la llanta. Estoy aquí yo solo, con mi técnico estipo en una fría, húmeda y claustrofóbica burgoneta que huele a sudor, tirando montones de bicicletas a la basura para que podáis disfrutar de este programa de viaje a la vez. ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 10-4, Nora 92. Gracias por el aviso. A la espera de novedades. Central corto. Gracias por confiar en mí, Jensen. No lo voy a olvidar. Gracias. 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 Gracias.